Jardín de infancia Los niños juegan ¿Con qué juegan los niños? Ven a jugar Jardín de infancia Ven a jugar Ven a jugar En este juego de niños De norte a sur, de este a oeste Todos buscamos cariño Cueste lo que cueste, lanzo un guiño Recuerdo aquellos días con nostalgia Mi jardín de infancia Una ilusión y unos ojos con brillo En ese parque gris, parte de mi esencia El chico callado y tranquilo Que tuvo paciencia Decidió convertirse en ave Y por oso en cielo, deambuló Por aquellos lares donde el oro es cielo Cruz de hierro Pasillo de tormentas de cruzar Luz que difumina el fuego ¿Qué voy a decir yo? Si el sueño de este grío es música Y lo estoy viviendo Si la vida es un río Que fluye y tú lo estás oyendo Me divierto con esta canción Ese es el truco Que uso en mi función Donde me duco y le pongo atención Salto los muros Solo el rap hace de vértiga Buscando sobre el lodo El agua limpia y ampliando mi técnica En mi jardín oculto Donde juego y río Sentado en el suelo del tiempo Y contando el vacío Que separa tu cuento del mío Solo son frases Que reparan el llanto de antaño Y me quitan el frío Ya sé que lo que siento No dictan mis costumbres Que las cosas que vi de pequeño Son las que construyen Hoy con esta ambición distraída Y sonando libre Porque el nano que juega en la calle Es la mano que escribe nuestras vidas Somos la llave del futuro Y tu hijo que duerme seguro Lo ajeno a este presente oscuro Será la clave del cambio para entrar En la era donde todos ríen Y quieren danzar Ven, siente, bien, juega En este jardín de infancia La vida nos pone a prueba Distingues siempre ficción de realidad Porque esta sociedad Nos educa a todos para ganar Ven, siente, bien, juega La mano que nos mece Es la que a veces nos entrega Distingues siempre ficción de realidad Ven a jugar Él sigue siendo ese niño Que diseñó otra realidad Así aprendió a nadar En este mar de lágrimas y sueños Un arma es el talismán Que quiere protegerle del mal Su empeño por saber más Le hizo ser adulto De pequeño Un nuevo año pasó Mientras otros iban a escuela Hizo de aquella acera Su jardín de infancia Cada paso Desgastando su suela Entre las hojas De un triste otoño Olvidó el cariño Se cuela de un daño de antaño Al caer la noche En casa nadie le echa en falta Lo pasa en vela En busca de plata Es lo que le ata No acata leyes ni normas Desde que iba en su tacata Él prefirió atacar Al ver que el amor solo era un engaño Su hogar Suele jugar con ese amigo imaginario Fue junto a él Con quien vio en el rostro de su padre Un extraño En el jardín de ese barrio Fue donde perdió su inocencia Allí su padre vendría mercancía Él nada entendía A la edad de nueve Y sus amigos de dieciséis Coleccionaba carteras robadas Y juegos de play Su idioma Era el dinero Su lema Ser el primero En este juego de lobos Ser bobo Es ser un cordero En los columpios del parque Un día conoció la violencia Alguien hundió en el pecho de su padre Un trozo de acero Su suerte Fue la muerte Y la de él La soledad En este jardín de infancia Hoy llamado sociedad Ven, siente, bien, juega En este jardín de infancia La vida nos pone a prueba Distingues siempre Ficción de realidad Porque esta sociedad Nos educa a todos para ganar Ven, siente, bien, juega La mano que nos mece Es la que a veces nos entrega Distingues siempre Ficción de realidad Ven a jugar Pa' los chicos De la calle Por esta Perdónale Por estas almas De la calle Llega a casa Tras la jornada escolar Dispuesto a hacer volar La imaginación Jugando en el parque del barrio En la sala de estar Espera a un extraño Su mamá se hacía en el baño Peremonia previa al empleo diario Nunca le hace comentarios del trabajo Ni cuando regresa Y ve al hombre marchándose Dejando dinero en la mesa Él solo piensa en diversión Y es lo importante Lo ve todo como un parque De atracciones gigante Amante del fútbol Tiene magia en las zapatillas Es bueno Con el balón en los pies Hace maravillas el terreno Donde jugar es lo de menos Lo suelen improvisar En un solar lleno de jeringuillas Chilla cada gol Igual que un profesional Y evita cara al suelo De un mal golpe en alguna jugada Vieron levantarse a un chico Con una aguja clavada Y desde entonces No les permiten jugar con él a nada Pasadas dos horas La seta aflora Y va a la fuente Evitando pasar cerca De los chicos de los bancos Dicen que están allí traficando Aunque el solo los ha visto Alguna vez con trozos de plástico blanco Entre tanto el sol se pone Y debe regresar al hogar Así lo hace Nota el cansancio al andar Al entrar Verá a su madre borracha En el sofá tumbada Y que habrá de cenar Pues comida precocinada Jardín de infancia es la historia Somos todo lo que vemos Con lo que crecemos Y gira con que juegas Jardín de infancia Jardín de infancia Jardín de infancia ¡Suscríbete al canal!